¡Hola, hola, hola! ¡Hola, pemehoras! ¿Cómo están queridos pipirulis del mundo mundial? Hoy tenemos el último unboxing versus de dominadores del ecuador contra dominadores de la sabana. En el primer versus ganó dominadores del ecuador, en el segundo versus ganó dominadores del ecuador y en el tercer versus ganó dominadores de la sabana. Así que hoy tenemos tres sobrecitos más de dominadores del ecuador y otros tres más de dominadores de la sabana. Hoy haremos el versus último y definitivo que puede, escuchen bien esto, puede terminar como vencedor absoluto dominadores del ecuador porque lleva 2 a 1 y en este caso puede ser 3 a 1 o pueden terminar 2 a 2 empatados. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, darle al like y compartirlo con sus pipi amigos. Gracias a ustedes es que podemos hacer más unboxing y mostrarles todas las colecciones que vayan saliendo. Chicos, muchísimas gracias de todo corazón por el apoyo que nos están dando y comenzamos con el video ahora mismo. Ya, primer sobrecito que vamos a abrir es de dominadores del ecuador que hasta ahora es el claro ganador. Sumando todos los unboxing que hemos hecho. A ver, el primer sobrecito que abrimos hoy tenemos... ¡Tacate! Bueno, ya empezamos muy bien porque es una de las favoritas de ustedes. Entonces, casi, casi diría de que... No, más, más, pero yo sé que les gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿De quién estamos hablando? De la tortuga de Loud. Sí. Aparte, ella tiene una ventaja sobre otros que es que cambia de color con el agua caliente. La tortuga de Loud. Miremos su tarjetita. Miren qué guapa que sale en la foto, igual que aquí en persona. Miren qué guapada. Y nos dice de que esto que estamos viendo siempre en estos unboxing es las características o lo que sería ataque, defensa e inteligencia. ¿Cuánto es lo que tiene? En este caso, ataque tiene 6. Muy poco ataque, yo diría de casi nada. Defensa 9, mucha defensa. E inteligencia 8. 8. Recuerden de que esta es la tortuga muy, 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 pero muy grande. Aquí la tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a estirarle sus aletitas. Vamos a hacerle unos giros. Espectacular. Miren, miren, miren. Es buenísima. Esta tortuga es espectacular. Ahora por las patitas traseras. Ahí. Impresionante. Tiene orbes en su interior. Esta es una de las otras características especiales de esta colección de ecuadores. No. Dominadores del ecuador. Ecuador les dije. Qué bárbaro. Vale. Esta es otra gran característica. La de los orbes. ¿Por qué? Porque esa sensación, ¿no? De apretar así el agua, ¿ven? Y que se haga así las bolitas y todo eso. La verdad es que es muy, muy divertido. Aparte de que después queda, fíjense, queda perfecta. Queda exactamente como al principio. Vamos a ponerla ahí y vamos a buscar a su contrincante. Uy, qué pedazo de sobre este. Que en este caso pertenece a la colección de dominadores de la sabana. Este primer sobrecito de los dominadores de la sabana, que es enorme. Muy gordo, ¿eh? Es de... Uy, miren qué bueno. Otro de los favoritos de ustedes. Que siempre me dicen que los elefantes también les gustan mucho. Miren qué pedazo de animalito más guapo. Este también tiene características especiales. Así que esta va a ser una cosita difícil de hacer. ¿Por qué? Porque aparte de que está muy guapo el muñeco. Muy guapo. Tiene... Tiene esto. Que lo hace ser especial. Que cambia de color. No, que brilla. Brilla en la oscuridad. Este personaje que tenemos aquí, que es un elefante africano. Vamos a agarrarlo en la tarjetita. Brilla en la oscuridad. Elefante africano. Y dice que el ataque es de 98. Muchísimo ataque. Defensa de 83. Muy buena defensa. E inteligencia 95. Es un top animal. Top animal. Top animal. Grande. Fornido. Estirable. Y orbes. Orbes. Que salen por todos lados. Porque es un elefante. Es gigante. Es el mamífero. Terrestre. Más grande. El elefante africano. Miren que guapada. Vamos a ver si hace alguna pirueta con las patitas. Se me soltó. Vamos de vuelta. Pero gira por todos lados. Vamos. Con fuerza. A la una. A las dos. Y a las tres. Un elefante que haga esto, la verdad es que es digno de aplausos. Bravo. Por rapísimo. Que guapo. Me gusta mucho el elefante. ¿Qué podemos decir? Entre estos dos. Que los dos tienen orbes. Que los dos se estiran. Este se estira un poco más. Pero este es un elefante que giró en el aire. Que son flexibles. Este las características. Ataque, defensa e inteligencia. Supera a la tortuga. Así que. Uff. Que difícil que está. Que difícil que está. Que difícil que está. Vamos a ver el siguiente mejor. Siguiente sobrecito. Y es de dominadores del Ecuador. Siguiente sobrecito. Nos encontramos a un delfín. Sí. El delfín. Con estos colores tan llamativos. Ven ahí en los colores. Como es gris pero también se convierte en medio rosado. Es guapísimo el delfín. Guapísimo el delfín. Tiene orbes. Todos los dominadores del Ecuador tienen orbes. Todos son super mega ultra. Hiper flexibles. Muy flexibles. Se les puede hacer de todos. Estos dominadores del Ecuador son fantásticos. Y vamos a ver el tema este de ataque, defensa e inteligencia. El ataque es de 8. La defensa es de 6. Y la inteligencia es de 10 sobre 10. Ahí está. Ven. Ahí está. Acá. A donde él lo dice. Es un top inteligencia. 10 de 10. ¿Por qué? Porque realmente son animales super mega ultra inteligentes. ¿Y contra quién va a competir? Pues habrá que abrir el sobrecito de los dominadores de la sabana. En este caso, el sobrecito de los dominadores de la sabana es para... ¡Guau! ¡Uf! ¡Qué difícil! La mamba. La mamba negra. Con su pedazo de bocarrón enorme. Ahí con sus colmillos impresionantes. Impresionantes colmillos. Impresionantes. Y su cuerpo súper, súper grande. Súper, súper ágil. Súper estirable. Súper estirable. Vamos a agarrarlo, miren. De aquí y de aquí. Fíjense todo lo que se estira agarrando nada más que un trozo, ¿eh? Miren. ¡Fu! Impresionante. 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 La mamba. Aquí la tenemos. Vamos a ver el tema de ataque, defensa e inteligencia. Pues en ataque tiene 98. Defensa 76. E inteligencia 82. En ataque y eso, va mejor la mamba. En la inteligencia, el delfín es insuperable. Así que también está difícil contra estos dos. ¿Qué pasa? Que este tiene orbes. Y ustedes dirán, pero este se estira mucho. Sí, es verdad. Pero este también se estira mucho. Cuidado, ¿eh? Miren lo que se estira este, ¿eh? Y no es tan largo como este. Así que... No es que tenga tos. Es que no sé qué decir. Vamos con el sobrecito. Definitorio. El tercer y último de... Dominadores del ecuador. Y de esta forma poder saber si nos podemos inclinar más para un lado o para el otro o para el otro o para un lado. Vamos. ¡Tácate! ¡Uh, bueno! El marlín me parece que es este, ¿no? ¡Claro! Este es el marlín. Ahí lo tenemos. Este también está muy guapo. Muy, muy guapo. De color azul. O turquesa. Unos dientes enormes. Super afilados. Super pinchudos. Super estirable, super retorcible, super orbes Pero, vamos a ver en el interior de la tarjetita que es lo que nos dice Pues el Marlin lo que pone es que tiene un ataque de 10, una defensa de 10 y una inteligencia de 8 Impresionante, impresionante, 10, 10, 8, 10, 10, 8, es un top speed Top velocidad Vamos a ponerlo aquí y vamos con eso de dominadores de la sabana Está difícil, porque aquí podría decir que hay un empate, aquí podría decir que hay un empate Pero aquí, uff, uff, 10, 10, uff, 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 a ver que nos encontramos ¿Qué creen ustedes que es? ¿Un caballo? ¿Godzilla? ¿Un Rex? Pues no, nada de eso Es una leona Una leona de dominadores de la sabana Sí, la leona 95, 87, 81 95, 87, 81 ¡Ay! De ataque, defensa e inteligencia En eso le gana el Marlin Se estira Tiki, 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 tiki Muy bien, pero miren este Wiki, 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 wiki Haciendo la misma fuerza No tiene horres Tiene bolitas Pero también se aprieta, ¿ven? Es estrujable ¿Qué tan estrujable es en comparación? Fíjense La misma mano, la misma fuerza Me parece que este es estrujama Eh, no sé qué decirles No sé qué decirles Pues, eh, vamos a ver Vamos a tratar de pensarnoslo bien Tenemos Elefante Orbes Se estira Se ilumina Muy bien Mamba Se estira Se super estira Se mega estira Y esta tela de guapa Leona Una fiera Se estira Se estruja Y es una leona Tortuga Mucha tela Y tiene horres Y se estira Delfín Se estira Mucho Mucho Tiene colores especiales Tiene orbes Es un delfín Diez puntos de inteligencia Berlín Se estira Color especial Orbes Se retuerce Tiene diez en ataque Y diez en defensa Pues Creo yo Que el ganador Absoluto Y claro Después de ver Esas características Es Dominadores Del ecuador Si Dominadores Del ecuador A ver Que me encanta El elefante Me encanta Este Me encanta Me encantan Todos Pero Estos tres Para mí Estos tres Superan Para mí Estos tres Superan A estos tres No quiero que nadie Se enfade conmigo Al contrario Yo lo que quiero Que ustedes Pongan sus comentarios Si están o no de acuerdo Si les parece bien Que la elección De los tres Contra los tres Sea dominadores Del ecuador El que no pone A mí me gusta mal De la sabana O me gusta mucho El del ecuador Como a mí también me pasa Y me gusta muchísimo El elefante Muchísimo el elefante Pongan los que ustedes quieran Pipis Por eso dejo abiertos Los comentarios Para que ustedes puedan Relacionarse Comentarse cosas Y mismo hablar Entre ustedes también ¿Vale? Podemos hacer amiguitos Por internet Los pipis Amigos internautas Pipis Aquí termina Lo que es Versus De dominadores Del ecuador Contra dominadores De la sabana Espero les haya gustado Estos cuatro Versus Que hicimos ¿Quiénes lo vieron todo? Muchas gracias Mega like pipirulescos Para ustedes Quienes no los hayan visto todo Pueden entrar en el canal Y mirar Ese y otros videos Que también tenemos puestos Muchas gracias Por estar ahí Muchas gracias Por suscribirse Por compartir los videos Y por Darnos ese apoyo Tan grande Que ustedes nos dan Muchas gracias De todo corazón Nos vemos en próximos Unboxing pipirulescos Bye bye Sean muy felices Cha 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 Gracias por ver el video